para que nos explique la compleja lucha de los trabajadores de prensa en la capital y se puede ser también en nuestro país. Buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, en primer lugar agradecerles al colectivo Carta Abierta por la invitación. Es muy grato para nosotros poder... Es muy grato para nosotros poder explicarles quiénes somos, qué hacemos, la lucha de los trabajadores y trabajadoras de prensa suele ser una lucha oculta porque los medios, si hay alguien que no nos saca es a nosotros y apenas nos queda la posibilidad, por suerte cada día más creciente, a partir de las redes sociales, de los medios comunitarios, alternativos y populares, de poder expresarnos, de poder decir quiénes somos, qué hacemos. Hemos hecho luchas paritarias en los últimos años que eran prácticamente clandestinas cuando en general las paritarias de los demás gremios suelen aparecer. Somos un sindicato nuevo formado desde abajo, desde las asambleas, desde comisiones internas. Bueno, yo soy delegado de Página 12, otros compañeros en la comisión directiva son de Clarín, de Radio Nacional, de la agencia Telam, de Canal 7, que también nucleamos a Telefe, Canal 13, algunas radios donde hay menos organización sindical que en prensa escrita o que en los canales de televisión, las agencias, el INNA, las agencias internacionales. O sea, somos un conjunto de trabajadores de prensa y trabajadoras de prensa que conformamos un sindicato desde abajo para dar las luchas en los tiempos que nos tocaron. Y nos tocaron estos tiempos, que yo creo que sin dificultad se pueden definir como los peores para los trabajadores de prensa después de la vuelta de la democracia. Desde el cambio de gobierno hasta la fecha se han perdido más de 1.500 puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Nuestro sindicato nuclea a los trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, Quiroga Garresto. Aunque tenemos relaciones con todo el interior, había una mesa nacional que conformamos junto con la FAPREM y la FETRACOM, que son sindicatos Rosario y Santa Fe, pero nosotros somos de capital federal. Y les decía que hemos perdido más de 1.500 puestos de trabajo desde el cambio de gobierno, que empezó con la desaparición de Spolky y Garfunkel, en el grupo 23, que abandonó a sus 800 trabajadores, algunos de los cuales se pudieron reconstituir como cooperativas, como en el caso de los compañeros de Tiempo Argentino y como en el caso de los compañeros de Infonews, que ya llevan más de un año de existencia en este nuevo formato de empresa recuperada, de cooperativa, que es nuevo para nosotros, que estamos más habituados o venimos de las empresas clásicas, o sea, venimos de las empresas tipo AGEA Clarín, Página 12, Editorial Perfil, etcétera, etcétera. Aparte de esa pérdida violenta de puestos de trabajo que tuvimos en el primer semestre del año pasado, ustedes saben que hay una serie de medios que han cerrado en el recurso del año pasado y de este. No existe más el Buenos Aires-Geral, no existe más la revista 23, hubo despidos importantes en Crónica y BAE, donde la patronal de Crónica, del Grupo Olmos, concentró en una misma redacción a los dos diarios, en un régimen cuasi militar, donde la gente prácticamente no puede hablar, cualquiera que estuvo alguna vez en una redacción sabe lo que es una redacción, ¿no? Antiguamente cuando eran jóvenes era puro humo y yo recuerdo la redacción de Página 12 con muchísimas botellas de alcohol dando vueltas. Pero bueno, todo fue cambiando, pero llegar a un régimen militarizado donde tiene ahí una nueva empresa que se llama Concagua y que generó desgrinos de las comisiones internas, o sea, actualmente la última comisión interna de BAE que está en juicio de reinstalación ante la justicia. Bueno, en el Grupo Indalo, estábamos hablando recién del Grupo Indalo, en general no permite la organización sindical de prensa, han despedido a los compañeros que querían ser delegados en minuto uno, que tienen juicios de reinstalación aprobados por la justicia, pero el grupo no les permite volver a trabajar. Ahora, sí tenemos organización sindical en los diarios, en ámbito financiero y en la punto.com de ámbito financiero, las últimas elecciones las tuvimos que hacer en el playón, o sea, en la presa de estacionamiento, pero tuvimos una elevadísima participación en las elecciones de comisión interna de los compañeros y esa organización sindical desde abajo es lo que lo va a permitir y revertir, ir revertiendo en ese lugar la situación. Los compañeros suelen cobrar en cuotas, o sea, nunca cobran su sueldo completo en un día legal, o sea, en el cuarto día, lo cobran a veces en dos veces, a veces en tres. Esa es la situación de Indalo, que es la empresa que, bueno, que lo ha despedido a Navarro y que en general mantiene relaciones con los sindicatos de la televisión o de los operadores y locutores y no permite la organización de prensa. Ustedes saben que en prensa existe el estatuto del periodista profesional y el estatuto del personal administrativo, son leyes que tienen 70 años, ya cumplieron 70 años, se pueden imaginar cuándo fueron aprobadas, y las patronales tratan de evitarlas, tratan de evitarlas porque tienen una serie de cláusulas, horarios de trabajo, defensa del trabajador profesional de prensa en cuanto a sus derechos de pensamiento y de acción, que lo evitan no permitiendo la organización sindical de prensa y aprovechando otras organizaciones sindicales que no cuentan con estas leyes de defensa del trabajo profesional del periodista y del empleado de los retiros. Volviendo al contexto de la pérdida de los puestos de trabajo, muchísimas no fueron con retiros directos, no fueron con telegramas, como los que no me voy a escabular, fueron, por ejemplo, con retiros voluntarios, que los voluntarios, ustedes saben que muchas veces en los retiros no tienen nada, y con jubilaciones anticipadas, pero no solamente en los medios que uno podría pensar que el cambio de pauta generaba o iba a generar un agotamiento económico financiero grave y preocupante, sino incluso en los medios hegemónicos. O sea, Clarín impulsó el año pasado y nuevamente impulsó ahora retiros voluntarios al 150% de la indemnización. Les cuento que la indemnización en prensa es más elevada que en cualquier otro medio, justamente por el estatuto que no hablaba recién, porque el trabajador despedido o que se acuerda a un retiro voluntario con la empresa tiene 10 sueldos más, además de lo que dice la ley de contrato de trabajo en el esquema de indemnización de hoy. El plan no ofrece el 150%, y lo ofreció el año pasado y lo está volviendo a ofrecer. Y la Nación también tiene permanentes planes de retiro voluntario y de jubilación anticipada. Digo esto como ejemplo que no es solamente aquellos medios que fueron agotados por la política del gobierno en la pauta oficial que han padecido situaciones de cierre o de achitamiento, sino también los medios hegemónicos buscan por otros medios lo mismo. Y siempre, y siempre los trabajadores somos los que tenemos la situación de que somos los que pagamos el pago. Quiero, dado que estamos hablando de todos estos problemas, quiero decir también que tenemos, que como la libertad, que voy a dar el ejemplo, de como la libertad de expresión puede servir para cualquier cosa. Nosotros a fin de octubre tenemos un juicio de la Comisión Interna de Prensa de la editorial Perfil acusado de violar la libertad de expresión cuando en realidad estaban haciendo una pelea genial por pérdida de puestos de trabajo. Esto es una historia vieja porque fue en el 2013, nosotros incluso no existíamos todavía como sindicatos, sino éramos un pre-sindicato conformado en un plenario autoconvocado. Y los compañeros, en un día que tenían elecciones en la Comisión Interna, la empresa produce despidos, una clara actitud de ir directamente contra la actividad sindical. Eso genera una lucha, hay conciliaciones obligatorias, paro, con lo que sucede, sucede en un conflicto y entre ellos, entre las cosas, a fin de año hacen una actividad junto con los gráficos en la puerta, en barracas, en la puerta de la empresa. Bueno, al final los compañeros son despedidos pero son reincorporados por un fallo de la justicia que consideran que era la Junta Electoral, por ejemplo, de todos los compañeros que claramente estaban despedidos de una actividad sindical. Entonces, bueno, son reincorporados a la editorial y la editorial acepta la reincorporación y los compañeros siguen trabajando. Como 6 y 7 meses después, la Comisión Interna se entera de que estaba abierto un proceso porque habían violado la libertad de expresión, creo que es el artículo 161, si no me equivoco, y tenían un juicio. Ese juicio transcurrido tuvo una primera instancia favorable por los sobreseguidos, pero hubo una apelación y la Cámara de Aperaciones en un fallo dividido los mandó de nuevo a juicio y ese juicio lo tienen los compañeros a fin de octubre, el 30 de octubre y los primeros días de noviembre. Digo esto como un ejemplo de cómo todo se engancha y también se engancha con la represión que estábamos hablando recién y estábamos hablando de los compañeros recién. Ustedes piensen que los 31 detenidos de la noche del 1 de septiembre después de la movilización impresionante que realizamos en Capital Federal por la aparición convicta de Santiago Maldonado, 6 de esos compañeros y compañeras detenidas estaban haciendo un tipo de actividad de prensa. Había compañeros de Amre, había compañeras sacando fotos, había alguien que sacó fotos con su celular porque vio que otra persona estaba detenida y porque era estudiante de fotoperiodismo. O sea, donde gasearon a los compañeros del Canal 7, donde reprimieron con balas de goma a una compañera notera del Canal 13, que son medios claramente desconocidos, identificados, y donde filmaron a todos los trabajadores de prensa y trabajadoras de prensa que estaban trabajando en la avenida de Mayo cuando se produce la represión después de la marcha. O sea, digo esto también como otro ejemplo de cómo existe la censura que nos contaba hace un rato Navarro, cómo existe la actitud de los patronales que va cercenando en los puestos de trabajo, achicando las voces, que eso creo que es la preocupación mayor que nos tiene que dejar toda la situación. Cada vez es más que acobotamiento de voces que existe. Y la represión que, bueno, tiene que cerrar, no solamente a los trabajadores de prensa, evidentemente la política de reprensión en general, lo vimos en Pepsico, lo vimos en una serie de situaciones, pero digo, en el caso de la prensa, desde un primer momento, la ministra Burrich intentó poner en un corralito a los trabajadores de prensa, que los fotógrafos, que los reporteros gráficos, que los periodistas que estaban cumpliendo una movilización popular estuvieran en un corralito seguramente lejos del lugar de los hechos. En un país que sabemos que gracias al trabajo de la prensa se supo lo que pasó con Mariano Ferreira, se supo lo que pasó con Costez y Santillán, por la presencia de trabajadores de prensa, por la presencia de reporteros gráficos que demostraron lo que estaba haciendo la fuerza de la prensa. Volviendo al trabajo cotidiano de las redacciones y a cómo pega, cómo rebota, cómo perjudica la política de este gobierno, imaginándome que en esta sala hay muchos lectores de página 12, todos. Voy a explicar un poco porque también yo soy delegado de página 12 y ustedes pueden decir que yo soy uno de los locos de página 12 que toma medida de fuerza, que hace paro de 48 horas en el día de las pasas. Nosotros somos trabajadores, somos trabajadoras y defendemos nuestro trabajo, defendemos nuestras condiciones de trabajo, defendemos nuestro medio. Por eso también decimos que estamos siendo apretados por este gobierno, no creemos que el problema sea el nuevo dueño de página 12, Víctor Santamaría, sino que el problema es que Víctor Santamaría es el dueño de página 12. Y lo que quiere este gobierno es que no haya investigaciones del pueblo de Grasio Berlisky y de todos los compañeros que en página 12 tratan de investigar tanto al gobierno o las situaciones que el gobierno genera en cualquier campo, de la cultura, de la política, de la economía. Entonces, nosotros tenemos una situación difícil y compleja y por eso, si me permite, voy a tratar de explicar. Voy a tomar un poquito de tiempo para explicarlo porque un lector de página 12 puede cuestionar, puede cuestionar, es decir, ustedes no se dan cuenta que es uno de los pocos medios de esos opositores que dicen ustedes están haciendo reclamos. Bueno, nosotros el año pasado perdimos, nosotros no tenemos suelosaltos, la tropa de página 12 no tiene suelosaltos. Y el año pasado solamente perdimos un 15% de nuestro salario de nuestro salario. Y peleamos todo el año, porque peleamos todo el año. Hicimos 8 pasos, tuvimos 2 consideraciones obligatorias. Hicimos actividades mediáticas, hicimos actividades en la vereda, la habíamos cortado también en algún día de la calle. Y sin embargo, solamente a fin de año conseguimos unos 500 pesos para los suelos más bajos con una manera de abrir una puerta que cerrara un conflicto que había durado todo el año. Bueno, vivimos este año y esperamos mejorar nuestro poder salarial. Hasta el día de hoy tenemos los suelos congelados, estamos a final de septiembre, recién con el suelos de septiembre la mitad de los compañeros de página de los suelos más bajos van a tener un 12% que tendríamos que tener desde el mes de mayo. Eso generó medidas de fuerza, hicimos 3 paros al cierre, un paro de 24 horas y un paro de 48, que fue sin duda la medida más fuerte, salvo el conflicto del 95 que tuvimos casi un mes seguido de paro porque fue determinado por los despidos, yo creo que la medida del día de las pasos, de las 48 de las pasos, va a ver si era la medida mejor que tomamos. Pero lo hacemos en defensa de nuestras condiciones laborales porque consideramos que para que el diario cumpla la función social que entendemos que en democracia tiene que existir un diario o muchas, por supuesto, muchísimas más, pero por lo menos en el caso nuestro, página 12, que sea un diario que pueda expresarse con claridad y libremente tiene que haber condiciones de trabajo. Invito a cualquiera de ustedes que pase un día por la redacción actual y vean el Estado y le trabajamos. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer una mudanza y se suspendió. Entonces tenemos una parte en un lugar, otra parte en otro, una serie de condiciones inexplicables. Pese a eso, cuando se produce el apriete de, bueno, ya que fue nombrado Fantino, de Fantino por hablando que pobrecito, tampoco ni puedo explicarlo bien, entonces dice y junta dos cosas que no tienen ningún sentido, ni que se hacen una clara operación termina diciendo que, bueno, que Santa María el lunes le va a saltar no sé qué ficha, en realidad fue una editorial de la Nación del martes y en realidad explica que el problema es la denuncia de Horacio con respecto al blanqueo de la familia Macri. ¿No? Entonces, nosotros frente a esa situación como trabajadores nos expresamos, estamos defendiendo, defendemos a Página 12 porque la venimos haciendo muchos de nosotros desde el principio porque consideramos que es necesario Página 12 como voz opositora ahora y en cualquier otro crítica, puede ser opositora o no, pero crítica, que tenga una visión distinta, eso es lo que intentamos siempre hacer y en este momento estamos en una situación compleja porque indudablemente la pauta oficial del gobierno acogota absolutamente a cualquier medio opositor. En este momento la jefatura de gabinete porque en este sentido este gobierno suele, no tiene problema y dice lo que hace. Entonces, explicó la jefatura de gabinete cómo fue la pauta oficial del primer semestre y el 20% de dicha pauta oficial fue para AGEA Clarín, fue todo para Clarín. Y después venía, bueno, Telefeb y otra serie de medios y el último medio era el Grupo Octubre que tiene paradójicamente la 710 la radio la M710 perdón, 750 que es la cuarta o sea, es la cuarta actualmente en audiencia o sea, ahí se ve las incongruencias de su discurso o sea, alguien puede decir que Página 12 no vende muchísimo porque en general los diarios no venden muchísimo hoy en día la gente se informa como todos sabemos de otra manera muchas veces por internet por la televisión y cuesta no es la venta de los diarios que había hace unos años pero en el caso específico de la radio se ve clarito la política de este gobierno naturalmente nosotros como trabajadores defendemos que haya una pauta oficial transparente que tenga que ver con la posibilidad de que todos los medios se expresen y que también cumpla con determinados requisitos o sea, que se le dé pauta oficial al medio que no echa gente que se le dé pauta oficial al medio que respeta el estatuto respeta los convenios paga en término cosa que últimamente en este país dejó de suceder la mayoría de las radios o varias de las radios además de haber despidos hay como en Radio del Plata un conflicto de larguísima data porque no les pagan en este momento los compañeros se están cobrando el mes de mayo el mes de mayo con lo cual las obras sociales ni hablar no hacen aportes esa es la situación que permite bueno, que permite triaca porque también como decía antes todo está relacionado con todo uno va al Ministerio de Trabajo se sienta frente a una funcionaria que trata de hacer lo posible como una funcionaria del área de relaciones laborales pero sabe que la política del Ministerio de Trabajo es una política absolutamente propatronal si una empresa pide una conciliación obligatoria porque los trabajadores de prensa estamos tomando alguna medida de fuerza el Ministerio le dicta inmediatamente la conciliación obligatoria nosotros tuvimos despidos en la Editorial Atlántida pedimos la conciliación obligatoria haciendo paro los compañeros de la Editorial Atlántida y el Ministerio de Trabajo no dictó ninguna conciliación obligatoria o sea que está la censura está la represión está la política de que haya menos voces hace un par de semanas estuve con los compañeros de Farco que son las radios comunitarias en una movilización frente al Enacom donde ¿cuál es el reclamo de ellos? el gobierno no les da ni siquiera presupuestos que tiene votados para los medios comunitarios o sea el año pasado y de este no resuelve la transferencia de cosas que ya están de plata que tienen y ahí se hizo una movilización y se abrió se consiguió por suerte abrir una mesa de negociación o sea no solamente vienen por los trabajadores de prensa de los medios conocidos como grandes como las agencias como los diarios sino también empiezan a apretar no les interesa que haya dos voces tienen solamente la voz hegemónica de ellos y la agencia DIN ya que estamos haciendo el repaso de situaciones difíciles es una agencia que tiene más de 40 años y que está manejada por Clarín, Nación y algunos diarios del interior también están discutiendo los directivos de la agencia si la cierran o si la achican o sea ¿por qué? porque no necesitan lo que quizás en otro momento los medios hegemónicos necesitaban tener una agencia para garantizarse su voz ahora ya no necesitan tienen a TELAM tienen a los medios oficiales entonces están pensando si les sirve seguir teniéndolas o no o sea el panorama es muy duro como les estoy pintando pero también desde el punto de vista nuestro como sindicato es de estar en cada lugar que hace falta estar organizando estar eligiendo comisiones internas es llevar la voz de la organización de los trabajadores porque es la única manera de parar este embate está claro que vienen por nosotros está claro que vienen por nosotros pero la única manera que tenemos es la de estar unidos y de dar la lucha pensamos que lo que más nos tiene que preocupar es la pérdida la pérdida de voces y bueno les agradezco que me hayan escuchado aplausos 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 aplausos